Diego, bueno, felicitaciones. Carrerón, ha ganado el Vichicum para vos. Bueno, muchísimas gracias, sumamente feliz. Se dio todo redondo y bien, así que estoy muy contento. Agradecido a Juan Estupiero en los motores, a Sebas Ar en el chasis. Salió todo bien, a cada integrante del equipo que viene trabajando cada vez mejor y las cosas se notan en pista. Creo que podríamos haber ganado antes, pero bueno, obviamente que llegar a la victoria es beneficioso esta vez. Considero que por ahí no estábamos para ganar, sí estaba Rodri Lugón, que lamentablemente se quedó. Pero bueno, aprovechamos ese abandono y sí nos pusimos en la punta y nos pudimos llevar a la victoria, que para nosotros es un gran paso para el playoff. Bueno, pero esta vez te tocó a vos. Esta vez me tocó a mí. Muchas veces me ha tocado venir ganando y quedarme, como en Terma de Rion de este año, que ganó Lucas. Estábamos para ganar, faltaban pocas vueltas y se rompió. Y bueno, esta vez fue al revés. Tuve un poquito de suerte, pero bueno, nada, nadie festeja la desgracia ajena. Así que nada, lo lamento por Rodri, que tenía puntos importantes para sumar. Pero en nuestro caso particular, sumamos 8 puntos más para el playoff, que es muy importante. Diego, y al margen de esto que me comentás, todo el año te mostraste competitivo, obviamente que los fierros se rompen, pero nunca se bajó el nivel del auto ni el equipo. No, no, el auto es buenísimo, el motor es buenísimo. Yo cuando hago las cosas bien, salen bien las cosas. Pero nada, el equipo es muy bueno. Simplemente, te voy a ser honesto, tuvimos mucha mala suerte y algunos errores nuestros, hay que hacer autocrítica. Pero una vez que yo sabía que íbamos a parar esa pelota, donde nos equivocábamos, cada vez la tensión es más, porque querés que no falle, que no se equivoquen, que todo. Entonces la presión cada vez es más, más, más. Y bueno, esto descomprime mucha presión y nos hace entender que nosotros podemos y que somos un auto muy rápido. Y bueno, simplemente ahora tenemos que aprovecharlo al máximo. Sos el primero en repetir victoria en un certamen que está muy competitivo. ¿Te da una cierta ventaja en lo que es el campeonato o para vos en la forma de conducir, para lo que queda? Sí, sí. No sé si ventaja, pero sí confianza es lo más importante. Confianza no solamente para mí, que yo sinceramente cada vez que me suelo a la autocarrera me la tengo, pero sí para los chicos. Me parece que es un golpe anímico fuerte. Y saber que ellos pueden, saben que si ellos me arman el auto, yo les dije de siempre, yo me ato arriba del auto sabiendo que lo armaron ellos y que voy a dar lo mejor de mí porque sé que dejan cada esfuerzo y cada gota de sudor que trabajan, lo dejan pensando en ganar y únicamente en ganar. Y yo no pude hacer menos arriba de la pista. Por eso hoy decidí arriesgar y llevar la victoria. Por suerte salió bien, así que nada, estoy feliz y orgulloso de ellos. Yo sé que el potencial tarde o temprano lo vamos a tener para ganar, pero tener esta herramienta que estamos teniendo es mérito de todos los chicos que no se les cae nada y además de mi chacista y mi motorista que son excepcionales. Felicitaciones y lo mejor para lo que queda. Bueno, gracias. Gracias.